Hay seis rutas nacionales que acumulan el 70% de las muertes violentas en carretera. Imagínense que Costa Rica ya, en lo que llevamos de este año, superó los 300 decesos por esta causa y todavía faltan los meses en que más accidentes se presentan. La Ruta 1 es la vía que registra la mayor cantidad de muertes en carretera en el país. A la fecha, 58 personas perdieron la vida en esta ruta. Es la carretera con el mayor registro de fallecidos, seguido por la Ruta 2, la Ruta 32, la Ruta 34, la Ruta 4 y la 27. Entre estas rutas se suman 220 muertes, es decir, 7 de cada 10 fallecimientos se dan en estas vías nacionales. Es una carretera que no es una autopista, pero la gente se olvida que nosotros no tenemos autopista. Lo que tenemos son carreteras de acceso rápido, nada más, pero se nos olvida el tipo de velocidad que tiene que ir a 80 kilómetros y va a 150 kilómetros. Hemos agarrado con operativo de radar a personas hasta 160 kilómetros, que es increíble. Tenemos que hacer conciencia entre nosotros porque nos vamos a seguir matando todos los días. Que la gente cree que, porque no vea el oficial, puedo correr y puedo hacer mucho loco, como se dice vulgarmente. Entonces yo digo que tenemos que retomar otra vez lo que son las carreteras y la gente hacer conciencia, porque todos los días se nos está matando gente. El exceso de velocidades La velocidad es la principal causa de las muertes. Los expertos indican que esto se debe a que las personas sí respetan los límites de velocidad, sin tomar en cuenta las características de las carreteras. Tiene que ver con qué, con que la infraestructura, usualmente es una infraestructura que no perdona. Y yo he venido diciendo hace tiempo, o sea, el enfoque moderno para salvar vidas en las carreteras es carreteras que perdonan. Pero las carreteras en Costa Rica no perdonan si el ser humano se equivoca. Y los dos principios de la seguridad, de la movilidad segura, moderna, es precisamente que el ser humano se equivoca. Por tanto, las infraestructuras tienen que perdonar el error humano, tienen que compensar el error humano. Hombres en edad productiva de 21 a 40 años es la principal característica de las personas que están perdiendo su vida al conducir. Los motociclistas representan el 50% de las muertes. Lo que sí ha cambiado radicalmente, y esto quiero resaltarlo, es que el número de muertos y de lesionados en choques que involucran vehículos de cuatro ruedas ha disminuido significativamente y por otro lado ha aumentado significativamente y llegando ya a la mitad, digamos, los muertos para usuarios de motocicleta. Entonces, ese es, digamos, el gran verdadero cambio que ha habido. Costa Rica ya superó este mes la cifra de las 300 muertes, se llegó a 308 fallecimientos y la tendencia sigue en aumento. Lo que pasa es mucha irresponsabilidad, hay mucho mensajero nuevo muy irresponsable, uno los ve rayando por lugares donde no deberían. Entonces, yo digo que... y hay muchos que están sin licencia. La mayoría de accidentes son por exceso de velocidad y por las mismas imprudencias de hablar por teléfono y demás cosas, pero de ahí no pasa. Las carreteras que tenemos nosotros acá no son para pasar más de 90 kilómetros en una pista. Las autoridades reconocen que hace falta presencia policial en carretera y una mejora en los cursos de manejo que se ofrecen a los nuevos conductores. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.